En este tutorial vamos a ver cómo descargar e instalar el navegador web Microsoft Edge. Primero ingresamos a la página de Microsoft, donde podemos ver que hay dos opciones. La primera es Descarga Edge y la segunda es Iniciar Microsoft Edge. Damos clic en el botón Descarga Edge. En el menú desplegable seleccionamos Descargar para Windows. Aquí vas a escoger la versión de tu sistema operativo. Puede ser Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac, Linux.dev, Linux.rpm, iOS y Android. En este caso voy a seleccionar Windows 11. A continuación nos muestra la siguiente ventana, donde nos indica que para instalar Edge debemos ser el administrador del equipo y que es posible que se tenga que descargar actualizaciones y reiniciar la PC Windows. Teniendo en cuenta lo indicado procedemos a seleccionar el idioma, en este caso lo voy a dejar en español. Luego damos clic en el botón Aceptar y Descargar. Seguidamente nos indica que la descarga comenzará en breve y damos clic en el botón Cerrar. Una vez finalizada la descarga buscamos el instalador en la carpeta donde se descargó. En este caso lo tengo en Descargas. Seleccionamos el archivo, damos clic derecho y elegimos Ejecutar como Administrador. Inmediatamente nos indica que se está descargando Microsoft Edge. Esperamos hasta que se complete la descarga para continuar con la instalación. Una vez finalizada la instalación automáticamente se abre el navegador Microsoft Edge y nos da la respectiva bienvenida. Aquí vamos a desmarcar la casilla que dice Mantenerse al día. Luego damos clic en Comience sin sus datos. O puedes iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft para comenzar la sincronización. También desmarcamos la casilla acerca de la experiencia de Microsoft y damos clic en Confirmar e Iniciar Exploración. Si deseas puedes personalizar Edge o simplemente cierras la pestaña para luego hacerlo. También cerramos la pestaña de Bienvenida. Aquí nos muestra básicamente un breve recorrido por Edge. Puedes revisarlo o cerrar la pestaña para empezar la navegación utilizando el navegador Microsoft Edge. Y para acceder a este navegador podemos hacerlo desde el acceso directo en el escritorio o en el inicio de Windows. Espero que te sirva. Gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal!